Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Le pediste a Yemaya que no se escuche mi canto Y llevaste con maldad comida para los santos Quieres que los perros bravos de la sala no me descarren Pero es que yo tengo algo que no hay quien pase Iré Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Cuéntame cuál es tu historia, dime cuál es tu averaje No te creas en la gloria, que te queda grande el traje No quieras llegar al cielo, si no has llegado a las nubes El que no vuela no sube, ni puede pasar del suelo Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Pa' que tú hablas de pelota, si tú no sabes compay Tú no sabes cuando es bola, y menos cuando es strike Pa' que tú hablas de pelota, si tú no sabes compay Tú, 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 tú no sabes cuando es bola, y menos cuando es strike Arrepiéntete, ay mira que yo tengo H Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Anda, sigue trabajando, y defiende tu camino No tires piedra al vecino, si tu tejado es de vidrio Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti No, 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 no me dejes la muerte, tú también vas a morir Deseame cosas bonitas, que me alumbre el porvenir Que tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Música Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Oye, no hay piedras en el camino, que me hagan tropezar Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Y si me sigues girando, ¿a dónde vas a parar? Porque tú pides lo malo pa' mí, si yo no pido lo malo pa' ti Mambo Acheca, caña santa Música Conmigo no, que yo tengo mi babalado Conmigo no, conmigo no, conmigo no, 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 no Conmigo no, que yo tengo mi babalado Conmigo no, que échate pa' un lado Conmigo no, que yo tengo mi babalado Conmigo no, conmigo no, conmigo no, que yo tengo mi babalado Conmigo no, ay ven a bailar, en la rumba sabrosa ya comenzó Conmigo no, que yo tengo mi babalado Conmigo no, oye, no me digas mañana temprano que no gozo Conmigo no, que yo tengo mi babalado Conmigo no, ex-bong Y me limpie